La edición de coleccionista de Howard's Legacy no saldrá a la venta. Bueno, no como la conocemos. Últimamente he estado buscando mucha información acerca de Howard's Legacy porque realmente me gustan mucho las películas de Harry Potter. No he leído los libros, pero tengo todas las películas y las he visto mucho. Pronto, en unos meses, saldrá Howard's Legacy, así que decidí buscar la edición de coleccionista para ver cuánto costaba, ya que había visto un video de la edición de coleccionista y a pesar de que no era una buena edición de coleccionista, pues bueno, dije, a ver cuánto cuesta. Si me convence el precio, pues podría comprarla. Y bueno, pues realmente no está en ninguna tienda de Latinoamérica, así que entré en la página oficial de Howard's Legacy en inglés, en Estados Unidos, y ahí sí te sale la preventa de la edición de coleccionista, pero al momento de entrar a la preventa de cualquier edición de coleccionista, te sale que cuesta como 300 dólares. Y aparte de eso, pues no están disponibles para comprarla. Yo no sé si ya pasó la preventa o no, pero no está disponible y pues faltan unos 3 meses para que se salga el juego y pues no puedo comprar la colección. Viendo bien el precio, unos 300 dólares, es mucho dinero. Dije, 300 dólares por una caja de cartón y un libro de plástico con una varita flotante. Creo que esto se puede comprar en AliExpress. Ni la colección de God of War Ragnarok costó tan cara. ¿Por qué? Porque tiene muchísimas cosas más que incluye esa colección de God of War que la de Howard's Legacy. Y sí, me refiero al contenido que traía. Al parecer el precio es el mismo que la edición de Jugnar de God of War Ragnarok, que contiene un extra más. Yo cuando vi por primera vez el unboxing que lo subieron hace unos meses, pues me quedé esperando muchísimo más. Algo como lo que presentó God of War Ragnarok. Si no lo han visto, vayan a ver esa edición. Y la neta tiene muchísimas más cosas que la tiene Howard's Legacy. Pero bueno, dije, de todos modos está bonito. Pero pues viendo bien los comentarios en el video después, me di cuenta que el 90% de los comentarios eran comentarios malos respecto al contenido de colección. Muchos comentarios son del tipo. Vaya, los desarrolladores se esforzaron con mucho esmero para poder crear Howard's realmente a como está en el libro y las películas. Le pusieron muchos detalles a muchas cosas para que venga el equipo de marketing y entregue este libro y esta barrita flotante. Al menos hubieran entregado algo muchísimo mejor. Hasta el presentador del video del unboxing se quedó con cara de What the fuck? Incluso se ve en el unboxing que abre el estuche de metal donde se supone que viene el disco y quiere ver qué hay adentro, pero pues esa parte la editaron para que no se viera qué expresión tuvo, ¿no? No sé si realmente viene el juego o viene un código. No se ve si viene el disco. Creo que no viene el disco como en God of War. Incluso este comentario describe muy bien todo. Eso se siente como una enorme patada en las bolas para todos los fans ansiosos que esperaban mucho más por la mitad del precio. Absolutamente ridículo. Yo soy fan porque yo he visto las películas y desde chico me gustaron. Yo no sabía que existían los libros hasta que vi la película y yo pensé que el libro había salido después de la película, pero bueno, cuando era un niño no había tanto internet como hoy. Pero bueno, nunca tuve la oportunidad de leer los libros de Harry Potter, pero sí también tuve la oportunidad de jugar los juegos en PlayStation 1, la piedra filosofal, la cámara de los secretos, algunos juegos en PC. Incluso jugué un juego en PlayStation 3 que lo vi ahí en oferta en una tienda de videojuegos usado y pues lo jugué y la neta estaba bonito. Y también jugué los de Lego de Harry Potter, así que pues más o menos tengo idea de cómo es el mundo mágico y pues sí me gusta mucho el mundo mágico, Harry Potter y todo eso. Pero al ver esta edición de Hogwarts Legacy, la neta, se quedó muy pobre comparado con otras ediciones de colección. Vayan a ver otras ediciones de colección y tiene muchísimo más figuritas, bolsas o hasta mantas como la de Among Us que cuesta creo que 50 dólares ahorita la edición de colección. Trae una manta, un gorro, un muñeco de Among Us, el juego, stickers y muchas cosas. O sea, una manta grande para taparte cuando estés durmiendo. Y lo de Harry Potter solamente es un libro de plástico que probablemente sería un plástico muy barato y feo y una varita que medio flota porque la verdad ni se ve bien que esté flotando. Y como se ve en el video, o sea, realmente es este... vaya, no está bueno. Y se quedó muy corto porque Harry Potter es un mundo muy enorme. El mundo mágico es un mundo muy gigante, enorme. Y hay todo tipo de coleccionables que pudieron haber venido en esta colección de edición que pues sacara 300 dólares. Hay ese precio y en otras ediciones y creen muchísimas más cosas. Así que pues yo siento que no la han sacado a la venta porque miren, estoy entrando aquí a la página de Hogwarts Legacy, entren, busquen en su navegador. En la de México, cuando le das click a la colección de edición no te manda a ningún lado, pero si lo pones en la de Estados Unidos, sí te manda a las tiendas de Amazon y GameStop, pero dice que no están disponibles por el momento. No sabemos si va a salir un mes antes, probablemente, o si realmente van a mejorar esta edición porque la neta mucha gente se quejó, todo el mundo ponía malos comentarios, hasta los desarrolladores yo creo que se molestaron con esa desgracia de edición de coleccionista que realmente no trae nada y ellos que se esmeraron muchísimo en el juego al ver esto del equipo de marketing creo que es que hace todo esto de los coleccionables. La neta está horrible. Al menos hubieran incluido una capa o algo así, ¿no? O otras cosas, no sé qué, como qué cosas les gustaría que hubieran venido en la edición de coleccionista. Comentenlo aquí abajo y bueno, esa es mi pequeña teoría de Hogwarts Legacy, de el por qué no ha salido la edición de coleccionista y el por qué va a salir otra versión de coleccionista mucho mejor que esta. Esta la van a quitar del mercado porque la neta no va a vender bien. Yo creo que no va a vender bien. Está muy fea, muchos se quejaron. Los fans, fans, fans de Harry Potter están muy enojados. Incluso tú vas a una tienda departamental y ves muchísimo más productos de Harry Potter que en lo que viene aquí, o sea, una varita y un libro de plástico. Eso es todo. No es realmente la gran cosa. Y hay un, ¿cómo se llama? Un estuche de metal. Y ya, con el escudo de Hogwarts. Y eso es todo, amigos. Así que, pues, hubieran incluido aunque sea una pluma o lo que venden en las tiendas departamentales que hay muchísimos productos de Harry Potter y el mundo mágico. Así que, pues, comenten qué les gustaría. Y si creen que va a salir otra versión, esta la van a quitar del mercado porque realmente no va a vender bien. Y qué esperan en la próxima edición si es que hay una nueva. Así que denle like, comparten y suscríbanse. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.